A nuestros queridos pajes, estas navidades son muy especiales, más que nunca debemos apoyar a nuestros pequeños y medianos empresarios. Es por lo que este año todos los regalos tendrán que ser recogidos en los comercios de Santiago del Té. En este libro encontrarán los nombres de todos los establecimientos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!